Federico, ¿cómo estás? Verónica, muy buenos días. Lo que presentamos en pantalla es un sobreviviente de los incendios forestales. Ha sobrevivido, ¿no? Mira, la fauna. No todo, no todo, no todos los animales han muerto calcinados. Lamentablemente, a muchos han muerto calcinados. Sí, vamos a tratar de recuperar esa señal. Tierno y conmovedor. Ha sobrevivido. Estoy acá, donde me encuentro, en una clínica veterinaria. Y aquí lo han recibido, justamente, estoy con la doctora médico-veterinaria, Verónica Torres. Muy buenos días. Buenos días, buenos días, Federico. Buenos días, Verónica. Bueno, sí, hemos tenido el conocimiento de los pobladores. Este animalito indefenso ha sido rescatado por la carretera de Cacatachi, el día domingo. Entonces, vino en condiciones pésimas, ya casi, digamos, desmayándose este animalito, deshidratado, intoxicado por el dióxido de carbono que estaba recibiendo. Entonces, salió a la carretera, ¿no?, a pedir más que todo auxilio por la amenaza que estaba sufriendo en la selva. Y, bueno, acá está, ya está hidratado, feliz, recuperándose. Y, bueno, es una alegría para nosotros. Como médicos veterinarios, estamos en voluntad propia. No es porque, digamos, estamos tomándolo con otras intenciones. Estamos felices de poder salvar malitos indefensos, amorosos, que sí tienen sentimientos. Verónica, Verónica Torres, bueno. Tiene este, Verónica. Este, su pelaje. ¿Estaba quemado la parte? Sí, bueno, ahí. La parte de acá ha estado un poco calcinado. Sí hemos tratado de ya limpiarlo, hidratarlo. Bueno, pues, es compensado. Pero no hubo heridas, lesiones más, este... Severas. ¿Qué van a hacer con este animalito? ¿Qué es el tronco? Sí, ya quiere su árbol. Claro, lo van a devolver. Federico, Verónica, el... A ver, Merlice, se interrumpió la señal. Vamos a recuperar esa comunicación. Pero sí, ahí veíamos el momento de... Ay, mira, que le ha puesto nombre, muy tierno. Esperanza. Mire, solamente recibieron un oso perezoso. Tengo entendido que, quien sabe, hubiera... Hacer el llamado, si tienen en sus casas, mejor aún sería... Así es, hacer el llamado. Ahora es que estamos acá, este... Listos, en todo momento, cualquier hora, para poder atenderlos, si es que tienen rescatados estos animalitos, y poder darles una oportunidad de vida, ahorita que ellos son los que más están sufriendo en nuestra selva. Y debe extrañar sus hábitats muy pronto. Oye, pero qué dócil, ¿no? Sí, como ya está recompensado, ya está con más fuerza, ya estamos ahorita viendo con la autoridad regional de San Martín para poder llevarlo a un buen lugar donde se pueda sentir, pues, como en casa, ¿no? En la selva. Bueno, Federico, Verónica, muy tierno ver estas imágenes. Pero lo van a devolver a su hábitat. Cuando ya esté totalmente recuperado, ¿cómo van a ser? Pero han logrado, felizmente, ser rescatados por los pobladores y luego estar en las manos, ¿no?, de los especialistas, médicos, veterinarios, que lo pueda ver, seguir de cerca hasta que se encuentre totalmente en condiciones de devolverlo a su hábitat. Sí, así es, ya va a regresar a su hábitat. Y, por favor, a los pobladores, nuevamente el llamado, si es que tienen estos animalitos en malas condiciones, por favor, tráiganlos y nosotros los vamos a poner a buen recaudo una vez que están recuperados. Verónica, Federico, para contarles también, aquí además del oso perezoso, hemos entendido, porque nos han registrado, Tomás, hay añuges, ¿no?, otros son carachupas, sajinos, majás, que, quién sabe, están vivos de acá a invocar a la población, si los tienen con vida, para poder tenerlos en un lugar donde puede ser tratado, ¿no?, y luego, para contarte también, está en custodia del ARA, de la Autoridad Regional Ambiental, este animalito lo está siguiendo, ¿no?, bajo custodia del ARA. Luego va a ser reinsertado nuevamente a su hábitat, pero, por lo pronto, hasta que totalmente esté muy bien, está en esta clínica veterinaria. Bueno, algo bueno, Federico, Verónica. Claro que sí. ¿De qué esperanza, como le han puesto su nombre, Esperanza, es una hembrita, pero todavía no es mamá? Bueno, en realidad no sabemos, pero el primer día ha estado llorando, muchos de sus animalitos son muy indefensos, lloraba y... Muy bien. ...expulsaba a las... Muy bien, muchas gracias, Merly. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!